Cristal es un sentimiento, una familia que me hace vibrar No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad De gloria yo quiero verte, ganar en la cancha a todo rival Mi aliento no se detiene y hoy quiero verte por siempre brillar Yo, yo soy Celeste ¿Qué tal amigos oyentes del programa Soy Celeste? La primera radio para los hinchas de Sporting Cristal Un poco caliente, más que caliente, emputado por las declaraciones de comiso Que acaba de, hace unas horas, ser pronunciado respecto a una entrevista que hizo otro medio, a un medio N Y dijo que Cristal no está a la altura de los compadres, de las gallinas y los cagones O sea, hizo una analogía usando a Vélez Arfil, más o menos diciendo de esta manera Que no puedes comparar Vélez o San Lorenzo con Boca y River O sea, ¿es necesario hacer este tipo de declaraciones cuando le hemos roto el culo en las finales? O sea, ¿está ardido por qué? Hay una hipótesis que dicen que quiso, como él les tiene entrepados con la hinchada gallina Con su tribuna de mierda Quiso como que sintonizar con ellos, a ver si el enemigo común es cristal Entonces, después de la derrota que sufrió en las finales, quedó ardido Pero creo que son afirmaciones desafortunadas que ya la Pepa, Uribe y otros jugadores Yo creo que eso va a dar para mucho que hablar Y así que vamos a dar pase enseguida a Mauricio y a Henry sobre el tema Mauricio, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal Arturo? ¿Qué tal Henry? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente celeste que siempre nos escucha Estoy de acuerdo contigo Arturo En las declaraciones de comiso, lo único que demuestran es su resentimiento y su envidia Con una institución que además de haberle ganado la final el año pasado Y haberle quitado el primer lugar porque ellos y los universitarios se sentían fijos, la verdad Cuando faltaban cuatro o cinco fechas Además de sentirse dolido todavía por la derrota También al comparar evidentemente las instituciones Y la seriedad con la que se trabaja en un lado y en el otro Le debe estar generando esa molestia, esa envidia Por no poder estar a la altura ellos, en todo caso, en función a nosotros Porque él lo dice, como tú mencionas, de una forma tribunera, ¿no? Como para tratar de meterse a los hinchas Populista Sí, claro Populista, tribunera, ¿no? Como diciéndole a los hinchas lo que un hincha del rival quiere escuchar ¿No? Claro La verdad que eso genera repudio generalizado No solamente de nosotros como hinchas de Cristal, sino también de hinchas de otros equipos Porque lo que está haciendo está menospreciando la historia y la grandeza de una institución como la de Esporte Cristal Y eso es una falta de respeto grave hacia la institución, hacia los jugadores, hacia la dirigencia, hacia el cuerpo técnico Y hacia toda la historia que Cristal ha podido construir en estos más de 60 años de vida institucional Entonces, la verdad que lo único que evidencia es su patanería, es su envidia y su resentimiento para con el Esporte Cristal Así es, Henry, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Mauricio? Sobre el tema ¿Qué tal, gente celeste? Acá en este nuevo programa, gracias por acompañarnos Sí, 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 parece que ese técnico todavía está dolido, ¿no? Ya ha pasado casi cuatro semanas, pero parece que todavía la tiene bien adentro con ese campeonato que no pudo lograr Y que Cristal lo vamos a tener muy bien en el recuerdo, ¿no? Nuestro título 20, somos los más profesionales, los más coperos Así que yo creo que ha querido, como dice Mauricio, ganarse un poco de popularidad de su gente Y nada, ¿no? Cristal sigue siendo grande, sí, cada vez más grande, con más títulos Y solamente queda trabajar, confiar en el profesor Mosquera y apoyar al plantel, ¿no? Que ya inició la pretemporada y vamos muy bien Bueno, sobre el tema, vamos a continuar sobre el tema porque me arde mucho Me arde mucho lo que a él no le arde, le pica A él se la comió doblada, ¿ya? En las finales hablaron mucho Y digo yo, a él no le gustaría dirigir a una institución tan seria Que para empezar, el año pasado Expulsaron a cuatro o cinco jugadores por mal comportamiento ¿Entiendes? O sea, hay una línea que Cristal sigue históricamente Desde la fundación con los padres fundadores Don Ricardo y Doña Esther Creo que él de historia no sabe ni pincho Y me arde que ahora Cristal se haya convertido O sea, tú sabes que el mensaje que él dio es directo Acá no hay que... fue una insinuación El tema fue así, creo que dijeron el periodista O la periodista le pregunta por Alianza Lima Que no va a participar de la Liga 1 Entonces él dijo como que este año solamente hay un grande Porque Cristal no está a la altura O sea, fue astuto en no mezclar a Alianza en esto ¿Entiendes? O sea, la analogía que él hace me parece totalmente fuera de contexto Está cagando fuera del water O sea, Vélez en Argentina Es como decir en Perú, digamos, la San Martín, por ahí O sea, no me parece A mí no creo ser el Vélez de Perú para empezar O sea, que Mauricio también y Henry Yo creo que no concuerdan con ese mensaje Esa analogía que hizo que Vélez es un Cristal O sea, tú crees, Mauricio, que Cristal es un Es una San Martín, digamoslo así De fútbol peruano O es un belgar ¿Es así, Cristal? Por toda la historia que se maneja No, para nada O sea, para nada El objetivo de comiso ha sido Indirectamente o directamente Menospreciar Menospreciarnos como institución Menospreciar nuestra historia Nuestros títulos Lo que hemos sabido ganarnos en la cancha A lo largo de los años Y eso es grave Eso es grave Porque No cualquiera No cualquier persona O profesional Entre comillas Porque no sé si ese técnico Es un profesional A carta cabal No lo demuestra al menos Puede venir A declarar de forma hasta Con cierta Cacha, ¿no? Como cachaciento Entonces Ese señor La verdad que está bien desubicado No sé a quién le ha ganado No sé a quién se cree Pero Cada Cada vez se supera más a él mismo Y hace papelón tras papelón Sí, él es su único competidor Cada vez más cojudo Después de esto Le deseo Toda la infelicidad del mundo Deportivamente En lo personal Ni mierda Pero Deportivamente Futurísticamente Le deseo lo peor Y Y ahora sí Te juro que espero Que a la gallina le gane Super mal Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Tenemos cinco Seis refuerzos Vamos a Hablar De cada uno de ellos Los que han llegado Desde Cholito Ávila Alejandro Jover Alejandro González Duarte Que también es Alejandro Pretel Y la sorpresa Que a mí Me llama poderosamente La atención Es la Contratación De Percy Prado Que viene De jugar en Europa En la Liga Francesa Nada menos Que en el Nantes De este país Francia Y que probablemente Se ha convocado A la selección Es un jale Sorpresa No la tenía Pero desconocía Su nombre Y hasta La historia De este jugador En pocas palabras La historia De este jugador ¿Qué te parece Mauricio Estos jales ¿Cómo ves el equipo En caras al 2021? La verdad que estoy Sorprendido Gratamente Porque hace muchos años Que le veníamos pidiendo Que tal dos cosas ¿No? Cuando terminaba un año Le pedíamos dos cosas La primera Era que mantenga La base De los jugadores ¿No? Como se llama La estructura El esqueleto Digamos que Los jugadores Más importantes Por así decirlo En cada línea De la cancha Y la segunda Que le pedíamos Al club A la institución Era que se refuerce Con jugadores Que puedan dar La talla A nivel Internacional ¿No? Que potencien el equipo Normalmente En estos años Ha pasado Todo lo opuesto Se han ido Los mejores jugadores ¿No? Recordemos por ejemplo En 2018 Cristal Campeón Y esperábamos Una buena Copa Libertadores Se fue el entrenador Se fue Gabriel Costa Se fue Marcos López Se fue Bayón O sea Se fueron tres titulares Y se fue La cabeza Que es el entrenador Este año 2021 Nos ha sorprendido Bueno Hablo a título personal Porque no se ha ido nadie Salvo el piqui Que ya sabíamos Que por un tema Ya cronológico Hasta natural Ya podía dar Un paso al costado Y era entendible Era lógico Y no solo eso Sino que los refuerzos Que han llegado No son En lenguaje Futbolero No son paquetes No son paquetes Como en algún momento Habremos traído ¿No? Rayo Ramírez Santiago Silva Santiago Silva Jugadores Que la verdad Que no han aportado Un poco nada Al club En cambio Estos jugadores A priori En la previa Son jugadores Súper útiles Que además Llegan Entiendo A pedido El profe Mosquera Él ha dado visto bueno ¿No? Y Tirven ya lo conoce Alejandro Joven Ha demostrado En donde ha estado En Alianza de Nau Que es un buen jugador Que tiene buenas cualidades Alejandro González Ya está en Cristal Viene más maduro Con más experiencia Duarte también Para pelear el puesto Con Solís Entonces Prado también Entonces Cristal Se ha potenciado Ha mantenido la base Y se ha potenciado En algunas zonas del campo Para aumentar La competencia interna Y eso le va a hacer bien A Cristal No solo a nivel local Sino también a nivel internacional Yo creo que Cristal Dentro de su realidad Dentro de su presupuesto Yo creo que Está haciendo muy bien ¿No? Lo que es mantener Al plantel de jugadores Que obviamente En estas semanas Han recibido ofertas ¿No? Pero Menos mal que La gente innova Ha escuchado Y no ha desarmado El equipo Que el profesor Roberto Pidió ¿No? Que no se lo desarmen ¿No? Porque Tardo o temprano Estos jugadores Van a ser vendidos Van a mejorar Pero lo que acá necesitamos Es que se fue bien La Copa Libertadores Va a ser una prueba de fuego Y el torneo local Entonces menos mal Que no se han apresurado Y los refuerzos También me parecen bien ¿No? Bueno Son cinco o seis Si contamos a Preter Que ha regresado Pero yo creo que Eduardo De Prado Que fue algo Inesperado ¿No? El Perro González Jóver Irven Yo creo que Van a estar a la altura ¿No? Del campeonato Ni qué decir ¿No? Pero la prueba de fuego Va a ser la Copa Libertadores Vamos a estar pendiente Del sorteo Que es el cinco de febrero ¿No? Pero todo anda bien La pretemporada Están con el profesor Salvatore Todavía el trabajo Técnico Táctico Ya lo va a hacer Roberto seguro Acá una semana O diez días Bueno Yo creo que No sé Qué de ustedes Qué les parece A excepción Del arquero Duarte Que lo tiene que pelear Con Solís Yo creo que Duarte Bueno Es un arquero internacional Lo ha tapado En varios equipos Y no es que Ha tapado Todos los partidos Ha sido Muy irregular Muy Muy este Accidentada Su 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 performance Fuera del país O sea Pero O sea Vienen O sea Ávila no va a arrancar Él Está Él sería suplente De alguien Hover sería suplente De Corozo O sea Nominalmente Los que han traído Por ejemplo González Viene a sumar Está bien Pero no viene A ser titular Porque Yo creo que Con Merlo Y Y Y Franco Chávez Creo que La dupla central Está muy bien Lógicamente Van a luchar El puesto Pero veo Muy difícil Que Roberto Cambie el equipo Sí Sí Arturo Pero Pero por ejemplo Alejandro González Ha jugado Varias temporadas También De lateral Derecho Entonces De repente Puede entrar En el lugar De Madrid Y ya se gana Un puesto De titular O también De repente Mosquera Lo puede probar A Chávez De lateral Porque ya lo ha hecho Antes Y de repente La saga de centrales Sería Merlo Con González ¿No? Por ahí Que Hover Le puede ganar El puesto Al Ibares Quizá ¿No? Lo bueno Lo positivo De todo esto Es que Hay variantes Hay variantes Y eso va a hacer Que tengamos plantel Para poder afrontar Los dos frentes Sin ningún problema ¿No? Porque por ejemplo En la Copa juega Hover Y en el torneo local Juega Irving Ávila ¿No? En la Copa juega Corozo Y en el torneo local Por ahí que juega Canchita González ¿No? Entonces tienes herramientas Tienes de dónde echar mano Para poder administrar De la mejor manera Como sé que el profe Roberto lo hará Los recursos Que ahora tiene Cristal ¿No? Es verdad No había visto Por ese lado Pero Tienes razón De tu perspectiva Mauricio Es muy cierto Lo que tú dices Hay que tratar De compactar Estas líneas Porque son jugadores nuevos Hay que acoplarse Y lo bueno Que el torneo local Comienza en febrero Creo que el 25 O el 20 Por ahí Y la Copa Libertadores Comienza Finalizando casi abril O sea Hay un tiempo suficiente Para La ruta de grupos Es abril-mayo Así que ahí va a ser importante Después todos estos jales Elisa por ejemplo Podría jugar también de 9 En vez de Herrera En esas 3-4 semanas Que vamos a estar en Copa Libertadores Elisa lo puede hacer muy bien En el torneo local El mismo Grimal Lo que va a sumar En la bolsa de minutos Que Roberto espera Que sea la revelación O sea Hay En la defensa También puede estar ahí Luttinger También podría cubrir Ahí ese puesto El mismo Renato Solís También O sea Hay para afrontar Dentro de nuestra realidad Hay para afrontar Los dos torneos ¿No? Y lo importante Como le digo Es la prioridad Va a ser siempre La Copa Libertadores Claro Como decía Mauricio Hace un momento Se ha logrado Mantener al equipo Al 80-90% Del plantel Porque en el 2018 Cabe recordar Que campeonamos Y como apunta Mauricio Se fue el entrenador Se fue Costa O sea Jugadores que Costa fue el mejor jugador Del equipo Y del torneo La Copa Mundial Liga 1 Se fue Marco López Que también era Más o menos Sí, sí Fue la revelación Revelación Claro Fue la MLS Lógicamente Ahora tenemos Un cuadro muy prometedor Tenemos un panorama Muy diferente Al de años anteriores Y tenemos un técnico Que las tiene claras ¿No? Ha repotenciado A varios jugadores Tiene Tiene un título Que es Inédito ¿No? O sea Venir con En una posición Ya lo hemos hablado Muchas veces De esto Esto es muy triado ¿No? Repetirlo nuevamente Vino En posición De Descenso Y logró campeonar Es una historia Muy linda La que pasó En el 2020 Dentro de todo Lo negativo Dentro de todo Lo sanitario El tema Codintural Político Social Fue un año Muy lindo Que nos dejó Este 2020 Mauricio La verdad Si nos ponemos A analizar Hacemos un balance Las cosas positivas Y las cosas negativas Del año Que pasó Creo que la más importante Para todos nosotros Fue el título Enfrente Del rival De siempre De las gallinas Y si le tomamos A eso El descenso Del otro rival De los caones Ya nos podemos dar Por bien servidos Si, si, si Por bien servidos Sí, claro Efectivamente Va a ser un año Inolvidable Bien recordado Dentro de Lo malo Que es la coyuntura De la pandemia Pero este 2020 Va a ser muy bien recordado Prácticamente Para algunos De repente Una hazaña De cómo agarró El equipo Roberto En el puesto 17 Y cómo terminamos Campeones Con un buen estado físico Y lo más esperanzador Es que este año Estamos empezando bien Con planificación Con coordinación Con Roberto Y los directivos O sea Hay esperanza En que Se pueda lograr El bicampeonato Y como le digo Lo más importante Es la copa Que ahí también Tenemos que ver El sorteo También Como que hay Una pizca de suerte Ahí No Mauricio Es verdad Sí, sí Sí, sí, sí Bueno La libertadora Claro En el único momento Donde podemos decir Que hay gente Que dice Que la suerte No existe Yo creo que sí En el fútbol Y sobre todo Cuando hay sorteo ¿No? Porque O sea No es lo mismo O sea No podemos mentirle A la gente No es lo mismo Que nos toque En el grupo River Plate Y Palmeiras A que nos toque Nacional de Uruguay Y Rahui Por ejemplo Claro Claro Que es un poquito Más manejable Claro Claro Para el Cristal Obviamente No va a ser Un grupo accesible ¿No? Sabemos que no pasamos Fase de grupo Desde el 2004 ¿No? Tampoco vamos a mirar Un grupo Y vamos a decir Uy, este grupo Lo pasamos caminando Fácil Eso además No está en la esencia De un Che Cristal ¿No? Que es más perfil bajo Más Más de partido A partido Pero Sí La idea El grupo Que te toca Te da muchas Muchas ventajas O muchas Esperanzas O expectativas De lo que puede dar Tu equipo En la Copa ¿No? Sin Sin estar de lado Al torneo El torneo local Que ya es hora De bicampeonar Muchachos Ya es hora De bicampeonar Tenemos todo Para bicampeonar Mira El año pasado Comenzamos Con un entrenador De mierda Con una campaña Paupérrima Una campaña Realmente Penosa Como nos eliminaron En las Prelibertadores Ni siquiera Llegamos A la Sudamericana ¿Entienden? O sea ¿Y cómo hemos conseguido Este campeonato? Ahora Vamos a comenzar Con jugadores Con un plantel De lujo Yo creo que es el mejor Plantel que se ha armado En todos los Bueno A nivel local Todos los equipos En los últimos 15 años Creo ¿No? No, no Yo hago una comparación En relación A los clubes peruanos A todos Provincianos Limeños A los que están En segunda división También Cristal Cristal se ha armado De una manera O sea Bastante positiva Muchachos Y ahora vamos Con la pretemporada ¿Qué sabe Henry De la pretemporada? Bueno Gracias a Dios Que todos han salido Negativos En la prueba Del COVID Y ya Están empezando Pues con el gran Salvatore El preparador físico Lo que es Este Trabajo De ejercicio Si bien es cierto Ya Ya El El modelo Antiguo De que Terminaba más duro Que pan de loco Que hacías Pretemporada En la playa Que terminabas Eso ya Ya quedó en la historia ¿No? Ahora Si bien es cierto Hay exigencia física Pero Ya en las tardes Hay como una pequeña pichanga Un pequeño Algo más distendido Como se quise ¿No? Entonces En estos 10 días Más o menos Imagino O 14 días Netamente va a ser Con el profe Salvatore ¿No? Y después ya va a venir Roberto ya Para hacer el Más o menos Vaya viendo ¿No? Como Como están El trabajo táctico Técnico Y para que vaya Viendo el 11 Que puede Que puede empezar El torneo ¿No? Cierto Y están concentrados Los jugadores Están concentrados Sí Hasta el día sábado Están concentrados Inclusive Se han hecho Las pruebas moleculares A los jugadores Y a la familia De los jugadores ¿Qué tal Logística? No sé si se aplica En todos los clubes Pero Cristal Es un equipo modelo Una institución Que lo piense en todo ¿Ya? Y El tema siguiente Ustedes ya saben De qué vamos a hablar Del adiós De Pique Cazulo El adiós La verdad Que Que bueno Fue una noticia Que más o menos Ya la gente Se la solía ¿No? Cazulo 38 años 5 títulos Él mismo Había declarado Tiempo atrás Que quería Retirarse De Cristal Siendo campeón ¿No? Por la puerta grande Mientras otros ídolos Se van Por la puerta falsa Queriendo alargar Su Su Tiempo De De duración En el fútbol Como Como Si miramos al costado Un equipo que Está descendido ¿No? Y que tenía un líder Se supone Positivo En el arco Que se ha ido abuchado Por la puerta falsa Hay otros líderes Positivos Como Jorge Cazulo Que La verdad Que se va Si hay No hay mejor manera La mejor manera Que se hubiera ido Era sin pandemia Y con gente En la tribuna Para despedirlo Era el mejor escenario Posible Claro Claro Después de haber hecho Un gol En la final Hizo gol En la final En el 2018 Contra Alianza Ahora Bueno El año pasado Contra Universitario Cinco títulos Con Cristal En nueve años Y la verdad Que Agradecimiento eterno Vamos a tener Con Cazulo No solamente Por lo que hizo Dentro de la cancha Sino por Por el liderazgo Y por la ascendencia Que tenía en el grupo Siempre Los chicos Los más jóvenes Hablan maravillas De él Que siempre le estaba Para escucharlos Para darle un consejo Desde la experiencia Desde el trajín Desde el conocimiento Y Y los valores Que representa Cazulo Son los valores Que Que representa La institución Eso es lo más importante La seriedad El profesionalismo El trabajo El esfuerzo La entrega La actitud positiva Y demás Son valores Que Cazulo Los tiene Y que La verdad Que nos genera Orgullo a nosotros Como hinchas Que haya pasado Por el club Un jugador así Y bueno Ahora en esta nueva etapa Formando Chicos Que sé que Sabemos que no solamente Va a formar Fútbolista Sino que Él se va a encargar De formar personas Para el futuro Del fútbol De cristal Y para el futuro Del fútbol peruano En general Un poquito de pena Pero a la vez Alegría Por todo lo que nos ha dado El piqui Pues no Un caballero Calidad de persona Entrega dentro de la cancha Inteligencia Cinco títulos ¿No? Y a él Justamente Lo del club Lo han entrevistado Y él dijo Que más o menos En el 2018 Que volvió a firmar Contrato Él ya más o menos Tenía planeado Su retiro Para finales Del 2020 ¿No? Lo que pasa Que por el tema De la coyuntura La gente pensaba Que de repente Podría alargar Medio año más O un año más ¿No? Cuando el público Vuelva a las tribunas ¿No? El público celeste ¿No? Al Gallardo Al estadio nacional ¿No? Pero ya la decisión Parece que también Ha sido tomada Junto a su familia Y bueno Ya la hinchada Lo ha entendido El club está agradecido Toda la hinchada También agradecida Y lo bueno pues Es que va Va a permanecer En el club ¿No? Creo que va Va a llegar en mayo O en junio Creo que va a llegar A trabajar con el profesor Luque ¿No? Dentro del proyecto De menores Y le deseamos Lo mejor a Pique Y nuestro eterno Agradecimiento ¿No? Por toda esa entrega Los goles Sobre todo En la final Ante Alianza Y en la primera final Ante La Vocal ¿No? Así que Grande Piqui Te queremos Y fuerza cristal Así es No Nada Lo que ustedes han dicho Es muy cierto Es muy válido Solamente agregarle Al Piqui Bueno Comentar que Él lo tenía Es un jugador Que lo piensa todo Es un jugador Muy inteligente Es una persona Que lo premedita Sabía Cuando se iba a retirar En qué momento Y mira en qué momento Campeón Ahora poco Este Ahora hace poco Mencionaba Mauricio Que hay jugadores Que se han retirado Disculpe Que me rea O sea Para el olvido ¿Me entiendes? O sea Tras cuernos palos Mientras que no hay tribuna Tras que no hay público Retirarse Olvidado Menoscavado Y jugar en segunda Ni siquiera pueden jugar en segunda De repente En tercera hay equipo Pero en el caso del Piqui Se va por la puerta grande El Piqui se va Inclusive No sé si ustedes han visto En las redes O en los programas de YouTube Todos los programas Le han rendido Un tributo al Piqui Cazulo Si ustedes siguen YouTube Lógicamente Van a ver que Todos se han referido A la mejor forma Al Piqui Cazulo Como un jugador tan respetuoso Dentro y fuera de la cancha Un crack Un ídolo Y para mí Me quedo con eso Con el ídolo Sí No Solo quedan palabras De agradecimiento Cazulo Por todo lo que le dio Al Cristal Él llegó En el 2012 Cuando Cristal Tenía 15 títulos Y se va En el 2020 Bueno Inicio del 2021 Cuando Cristal Tiene 20 títulos Entonces Son de esos jugadores Si bien la institución Siempre Siempre Está por encima De todos Dirigentes Cuerpos técnicos Jugadores Hay personas Que dejan huella Que dejan un legado Porque Trascienden lo futbolístico No solamente se les recuerda Por los títulos Sino porque han dejado huella De alguna u otra manera Y eso es lo que hizo Cazulo En Cristal Esperemos que En esta nueva labor Que le compete a él Y que él ha elegido Para su futuro Le vaya de la mejor manera Y Qué alegría Que pueda seguir Aportando Ahora desde otro rol Pero Siempre En la institución Que él ama En la institución Que también lo ama Él ¿Hay algún jugador Catalogado como Ídolo Que se haya retirado Campeón? Porque hay jugadores De Cristal Que son considerados Ídolos Y se han retirado Su último equipo Hace otros clubes Claro Se retiraron Luego de la Copa Libertadores Como fue Garay Valerio Que no pudieron terminar Desde el año 98 Yo creo que Lo de Piqui Es algo Su género Es algo Inolvidable Líolo Definitivamente Para las nuevas generaciones Y se retiene En buen momento Es muy buena Pero punta Porque Uribe También se Se retiró No se retiró Si no estuvo En Cristal No terminó El año 91 Lamentablemente Por un entredicho Con Juan Carlos Soto Soto Don Alfredo Que se retiró El 85 A mediados del 85 Y había salido Campeón El 83 Don Alberto Gallardo Que se retiró A finales 77 Y su último Campeonato Había sido El año 72 O sea Yo creo que Lo de Piqui Si es completo Se retira campeón Con los números Perfectos Tú que manejas Estadística Henry Te vas a dar cuenta Que tiene unos buenos números Casulo Tiene muy buenos números Y tiene dos En los dos últimos finales 2020 y 2018 Tuvo participación De gol Eso es algo muy importante Y no Mira con quién Hemos jugado En las últimas dos finales Con las gallinas Y con los cabones Si 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 Ha sido muy Muy bueno La de Piqui Si Si la memoria No falla Hizo 22 goles Y un gol En Copa Libertadores Al Santos de Brasil Recuerdo En el año 2017 Arco Norte El Estadio Nacional Entonces Para hacer un volante De contención 22 goles Y en finales Yo creo que Es muy importante No Así nada más No 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 se No se compara Con Con otro jugador Y por si fuese O sea Mira mira Y cómo es Cómo es la historia Cómo es la El club de Sporting Cristal Quienes ahora dirigen El club de Sporting Cristal Quienes ahora Conducen al Sporting Cristal Han hecho Claro que ahorita No hay fútbol de menores Pero está Dentro del plantel Dentro del grupo Que Que lo dirige Pues este El director de esto Es este Luque Que me parece Que está haciendo Una buena gestión Claro Y que su trabajo Recién se va a ver De acá Dos, tres años Porque este proyecto Recién empieza Claro Efectivamente La pandemia No ha podido Todavía no No se puede ver Pero él ya más o menos Ya está planificando Así que Importante Lo de Pequi Obviamente Es importante Tiene todo perfecto Lo pensó bien Perfecto Lo felicitamos a Pequi Acá Que ganó en nuestros corazones Toda su entrega Su punto de honor Y todo lo huevo Y todo Y el respeto Que tuvo siempre con el rival Lamentablemente Esta es la La antítesis De comiso La antítesis de comiso La historia está perdida Cristal ha sido campeón Tiene más títulos profesionales Y ya se le va a pasar el dolor Me imagino Ya se le va a pasar el dolor De no haber podido campeonar Y que Cristal le dé la vuelta En su cara Así es Quiero mandar saludos A unos amigos De la infancia A unos amigos que nos siguen Fecha Bueno Programa a programa O sea Es más Henry me comenta La última vez que hemos duplicado La cantidad de visualizaciones Tanto en Youtube Como en Facebook Es algo Sí Hemos duplicado Gracias a ustedes Muchachos Que lo hacen todo Y realmente quisiera mandar un saludo A los amigos Del grupo de la infancia Amigos celestes Voy a mencionarlos Uno por uno Jaime Pierre Marquillo Renan Un saludo Y nada Ellos nos siguen Semana a semana Por su nomás Por su nomás Espero le haya pasado De lo mejor Un saludo también Para sumar A señora Doña Cata Ventín Grande Tan grande Como dice el apellido Sangre celeste Espero Espero haya pasado De lo mejor De lo lindo Agradecer muchachos Por un programa más Y agradecer a toda la gente Que se ha enganchado Que se engancha Que sigue el programa Que varios amigos Me han escrito En la semana Felicitándonos por el programa Que siempre lo siguen Que siempre lo escuchan Y agradecer a toda la gente De Cristal Que siempre está al tanto De programa Soy Celeste Y mandales un fuerte abrazo A todos Eso es todo por hoy muchachos Nos vemos hasta la próxima Antes de que acabe La pretemporada Porque siempre hay cosas Que contar Que desmenuzar ahí Con el equipo Para el sorteo El sorteo de la Copa Libertadores Cierto Y el campeonato La primera semana de febrero Gracias Arturo Gracias Mauricio Celeste que nos sigue Fuerza Cristal Gracias muchachos Fuerza Cristal Yo soy Celeste Y en mi corazón Yo te llamo siempre